Seguimos en Riberalta, Sergio Loza está en ese municipio del país para mostrarnos diferentes aspectos que hacen noticia. Por un lado los incendios, que estuvimos hablando de eso ayer durante la jornada, pero también esto que estamos viendo, una protesta, un paro cívico al que han ingresado precisamente a manera de reclamo por los precios, o el incremento en los precios de la canasta familiar. Sergio, buenos días. Sergio, te escuchamos. Ahí estamos viendo algunas banderas. Sí, ahora sí, Sergio. Buenos días para ti y para todo el país. Nos encontramos en esta oportunidad, en este punto de bloqueo. Lamentablemente, desde las cero horas, desde ayer, es que las arterias y accesos a la autoridad de Riberalta están totalmente inaccesibles. Cabe destacar que también a esto se suma la problemática que tenemos el combate contra los incendios que realizan los bomberos 24-7. Ayer se registraron algunos incidentes con el desplazamiento de los bomberos, pero eso ya se pudo subsanar a horas 10 de la noche. A la actualidad, nosotros estamos haciendo la espera del presidente y el comité cívico que reiteramos cuáles son sus demandas, exigiendo rebajen los precios de la canasta familiar, exigiendo una solución inmediata a problemas de carburantes. Y a eso se ha sumado lo que son los adultos mayores, exige atención a su sector e incremento de su renta de dignidad. Aducía el presidente de los adultos mayores el día de ayer que antes compraban lo que es un quintal de arroz en menos de 200 bolivianos. Y ellos reciben 300 bolivianos como parte de su bono. Ahora, el quintal de arroz está más de los 300 bolivianos. Es por eso que quieren una solución inmediata. Perfecto. Sergio, haciendo un paréntesis en esto del paro de estas protestas, vemos un sol radiante, por lo menos en este momento, en Ribera Alta. Ayer llovió en gran parte del occidente, por lo menos. ¿Hubo lluvias en el Beni? ¿Sabes algo de otras regiones del departamento? Al momento, en la región oriental, comentarte, Gerardo, que no se ha tenido lluvias, precipitaciones pluviales, pero sí se han tenido bastantes vientos. Esto, de alguna u otra forma, ayuda en lo que es el perímetro urbano para que despeje la humareda. Las labores educativas están suspendidas, ya lo saben ustedes, por el tema del paro. Pero, nuevamente, se prevé que una vez se levante esta medida, y porque ya no existe bastante humareda, nuevamente se retomen las clases. Ahora, ¿en qué manera afecta lo que es los vientos, los fuertes vientos, aquí en la región oriental? Es que, al tener la paja, las plantas secas, los árboles secos, sin hojas, el viento, el incendio, el fuego, se aviva rápidamente. El día de ayer, lamentablemente, en Puerto Reque, es que se ha quemado una casa nuevamente. En la localidad de Pando, cerquita de acá, a Ribera Alta, también, tenemos previsto que un centro de salud se ha quemado. Entonces, atención inmediata es lo que se está pidiendo a las autoridades para que vengan a hacer sobrevuelo y sofocar y mitigar estos incendios que nuevamente se están revivando, Gerardo. Por supuesto, al día en el lugar de los hechos. Estamos en Ribera Alta, hablando del paro cívico, de los precios de la canasta familiar, las protestas, pero también estamos atentos a lo que sucede con los incendios en el oriente del país. Sergio, muchas gracias. Más adelante volvemos contigo.